Más de 7 millones y medio de visualizaciones. Se dice pronto. Es como si cada ciudadano de la República de Cataluña, más o menos unos 7 millones más 500.000 turistas, hubieran visto cada uno una vez un vídeo mío. Yo estoy alucinado. Además, también acaba mi canal de superar los 44.000 suscriptores. Fantástico. He tardado 11 años para llegar a este nivel que cualquier niñito llega en 3 meses. Pero igualmente, por el esfuerzo que me ha costado, es todavía incluso más sabroso este hito. No tengo ni idea de dónde voy a llegar en YouTube, no tengo ni idea si YouTube va a seguir el mes que viene o si YouTube me va a dar una patada un día de estos. Pero, bueno, pues las cosas buenas hay que celebrarlas también. Así que este es un vídeo de celebración a mi manera. 7 millones y medio. Hay gente que se dedican a pedir subvenciones para hacer películas. Yo qué sé, les dan un millón de eudos de subvención. Se lo guardan en el bolsillo. Se compran su mansión. Viven de fábula. Su película ni la ponen una semana en un cine perdido de alguna parte. La ven 30 y lo consideran un genio. Lo sacan por la tele. Oh, cinematografía, cultura, todas estas cosas. Mi canal no es nada de eso. Por supuesto, oficialmente. Soy ignorado oficialmente, cosa que está bien. 7 millones y medio de visualizaciones. Y aunque han pasado 11 años, todavía estoy al principio. Ya digo, no sé dónde llegaré, si llegaré a alguna parte más. Pero, reflexionando sobre esto, pues me quedo sorprendido. Y, por supuesto, tengo que agradecerte a ti que estés en ese lado. Porque eres tú el que hace las visualizaciones y el que permite que esté yo aquí. Que no sea un canal más de estos perdidos por ahí. En este momento, según las estadísticas, soy aproximadamente el canal 157.000. Estoy entre los 157.000 primeros youtubers de YouTube. Que, con la cantidad de gente que está apuntada, es posible que esté entre el 0,5 y el 1%. Fantástico. Genial. Sigue acompañándome, al menos para tener curiosidad, hasta dónde voy a llegar. Porque se supone que un canal como el mío, un individuo como yo, se supone que no puede llegar muy alto en este tipo de sociedad. Pero, en cambio, estoy rompiendo los obstáculos y las barreras. Ya digo, acompáñame para ver hasta dónde llego. Muchas gracias por estar ahí. Y yo continuaré aquí, gracias a ti. Saludo. Y seguimos adelante. Ah, ese desconchón, u, 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 es para los troles que se fijan más en las circunstancias que en el fondo. Y les gustan los ataques ad onimem. Ominem. Eso, ad hominem. Venga, troles, fuerza. Que estáis perdiendo. Yo estoy siguiendo adelante. A ver qué podéis hacer más para intentar que no esté aquí. No vais a poder. Ahora sí. Hasta el siguiente.